buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo vídeo de bosch critters aquí un ítem gratis en la tienda hay ítem gratis de la semana aquí también hay uno si salimos afuera en la tienda podemos conseguir un ítem gratis está decorado en el evento espacial bolos todo bien aquí dentro, de puta madre y esto es el espacio el espacio ahora tienes que conseguir esto eso también lo coges para comenzar a un hamster saturno, saturno getanizo esta en la tienda es donde están los hielos muchos los otros otros los otros los otros las que ya saben terminan las fieles son las grandes se van a caer los otros los otros los otros son los otros el siguiente la música es buena pero sería mejor poner la música de esta la música de esta muy conocida en el espacial este sería mejor pegaría No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.